Estimada y querida audiencia, con el objeto de seguir agradándolos, el equipo del dorado investigador y farándula del pasado se sienten muy orgullosos de presentarles un nuevo canal, de nombre Maligno Investigador, donde podrán disfrutar de espeluznantes investigaciones que tienen que ver con el mundo del terror, el suspenso y el ámbito de lo paranormal. Al finalizar este video me permitiré compartirles el enlace del canal, espero que sea de su agrado, sin más, comenzamos. Hoy me permitiré platicarles sobre los actores de la época de oro en México, los cuales según la crítica no tuvieron que estar ostentando papeles protagónicos, incluso algunos de estos tuvieron que terminar su carrera por la presión de la crítica, otros resistieron la misma y lograron de alguna forma mantenerse vigentes. Antes de comenzar los invito a que se suscriban, sin más, comenzamos. Gastón Santos fue un actor que a finales de la época de oro en México se convirtió en protagónico, sin embargo, se llegó a la conclusión que fue un personaje impuesto por su padre, importante político mexicano que según la historia fundó, junto con otras personalidades, el PRI, de nombre Gonzalo N. Santos, que acuñaría una frase bastante controversial que decía, cito textual, para mí la moral es un árbol que da moras. Este político, atendiendo los sueños de su hijo, financió a la industria cinematográfica para que Gastón se convirtiera en un actor protagónico. Cabe mencionar que aunque estudió actuación de manera somera, jamás logró convencer a la crítica, pues lo consideraron acartonado y carente de dicción. De hecho, algunos directores tomaron la decisión de darle pocos diálogos, ya que constantemente se equivocaba. A pesar de lo anterior, participó en películas que hasta la fecha están consideradas de culto. El siguiente en la lista es el cantante y actor Miguel Aceves Mejía, famoso personaje de la década de los 60. Su primer problema era que tenía precisamente dificultades para hablar, es decir, padecía tartamudez. Incluso pagó grandes cantidades de dinero para sus terapias, las cuales en gran medida le ayudarían. Sin embargo, en diálogos largos era inevitable que tartamudez. Situación que llevó a los directores con los que trabajó a también darle pocos diálogos. Por otro lado, su inseguridad lo llevó a no tener un desenvolvimiento adecuado como actor. Incluso se sabe que en la mayoría de sus películas tenían que editar muchas de sus intervenciones. Miguel Torruco fue un galán de la época de oro el cual no tenía pensado ingresar al cine, de hecho, era piloto aviador. Sin embargo, gracias a la primera actriz María Elena Marqués, incursionaría en el mundo de la farándula. Lamentablemente, según la crítica, era uno de los peores actores de la época, ya que no tenía ni idea de lo que era la actuación. Sin embargo, las casas productoras lo imponían ya que tenía una aceptación sobremanera con el público femenino. Se afirma que para ver sus películas la gente se quedaba afuera, pues su presencia cautivadora embelesaba al género femenino. Cabe mencionar que también se convirtió en una importante imagen de varias marcas, como navajas de rasurar, perfumes, café, entre otras. Lamentablemente, siendo aún joven y vigente en el cine, moriría a causa de una caída de caballo en el año de 1956. El último en la lista es el charro cantor Jorge Negrete, el cual, a pesar de tener una voz privilegiada, su capacidad actoral no era la mejor, pues carecía de versatilidad incluso cuando filmó la película de los tres alegres compadres, donde compartió créditos con Andrés Soler y Pedro Armendariz, la crítica hizo una mofa de su participación. Incluso comentaron que el papel le quedó corto. Esta declaración afectó sobremanera al charro cantor. Incluso utilizando su poder dentro de la industria, se sabe que sancionó al medio que había hecho tales críticas. Sin embargo, al paso del tiempo, doctos en la materia afirmaron que efectivamente no era buen actor. Se sabe también que después de seis meses de haberse estrenado la referida película, un periódico del norte del país había publicado un encabezado que decía, cito textual, Andrés Soler y Pedro Armendariz exhibieron las carencias que tiene Jorge Negrete como actor. Muchas gracias y hasta la próxima.